Es un orgullo y una motivación muy grande. Va a ser mi quinta temporada ya como valencianista y de hecho me siento una valencianista más así que muy contenta de seguir vinculada al Valencia un año más. Estoy muy orgullosa de todo lo que se ha conseguido gracias a la confianza que me ha dado el club y espero que siga muchos años más. Seguir evolucionando, seguir siendo parte de esta gran familia, seguir intentando conseguir motivaciones y objetivos tanto personales como colectivos y creo que es algo que un futbolista siempre tiene ilusión de seguir consiguiendo y espero que el año que viene traiga muchas alegrías a toda la afición. Es orgullo, es un club muy grande, es un escudo que pesa mucho la camiseta y más en el brazalete pero estoy contenta de poder portarlo junto con mis compañeras, me lo hacen muy fácil y creo que juntas hacemos un gran equipo y eso es gracias al trabajo de todo el mundo. Creo que la temporada del equipo ha sido buena, un equipo muy joven, nuevo completamente casi y creo que poco a poco a lo largo de la temporada han ido evolucionando las jugadoras, hemos ido evolucionando todos. Creo que las piezas han ido encajando muy bien y este final de temporada se está viendo, estamos en una buena racha y creo que al final estamos demostrando a la gente que no confiaba en este equipo que pueden confiar perfectamente y queremos dar un pasito más el año que viene. El sueño está claro que es intentar levantar un título, sabemos que la liga es muy complicada evidentemente por los equipos que hay enfrente pero bueno la copa es creo que puede ser un objetivo muy bonito de cumplir, de ir pasando rondas y porque no llegan a nada posible final y ahí en 90 minutos todo puede pasar así que el primer principal objetivo es intentar levantar un título con el Valencia. Primero de todo le diría que gracias porque pese a que este año no han podido venir al Puchades y se les ha echado muchísimo de menos, han estado viniendo también al parking aquí cada vez que veníamos, no han dejado de animarnos, se les notaba aunque no estuviesen en la grada y solo decirles que esperamos que la temporada que viene sí que puedan estar, que les echamos de menos, que son el jugador número 12 y que con ellos podemos conseguir objetivos muy bonitos.